Báilame, yeah, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, con un besito mojame Yo con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa, con esas curvas que me matan Una mirada que me toca, y una gana que me delata Con tu figura que me atrapa, con esas curvas que me matan Una mirada que me toca, y una gana que me delata